Lo atracaron, le robaron, le quitaron el motor. Vamos a ver. El motor se monta, el que va manejando, y mueve el motor, y el otro que va a hacer un poco que hay, es el que le da con la cesárea, porque estaba trancado el motor. Estaba trancado abajo, y trancado abajo. ¿Es la primera vez, Ramón, que te robó el motor? Primera vez. Cuando te saliste, te sorprendiste que no estaba tu motor. Yo tengo el video a ti. ¿Tienes el video? ¿Tienes el video? ¿En cuándo te ha valorado el motor? En 100 mil pesos te ha valorado eso. Supergato, en 2021. ¿En 2021? ¿Cómo tú ves, te hablas de delincuencia, de robo, de satia? Hay muchas delincuencias, ahí mismo en la ciudad. Hay muchas delincuencias, ahí mismo en la ciudad. Hay un mensajero, llevándose el saco de motor. ¿El nombre tuyo completo? Samuel O'Groñomay. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. ¿Cómo se puede este video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!